El representante de la Cooperación Suiza Seco en Perú, anteriormente, ocupó el cargo de gerente de programas en temas de desarrollo y comercio en la Secretaría del Estado. De esta manera, la Municipalidad de Trujillo, representada por el Teniente Alcalde Dante Chávez, entregó un reconocimiento al representante de la Cooperación Suiza en el Perú, Christian Robin, por su labor en la asistencia técnica ofrecida mediante el programa Trujillo Ciudad Sostenible y sus 50 años de colaboración en el país. Que la gestión de las finanzas públicas sea más eficiente, que los servicios lleguen mejor al ciudadano y que también toda esa gestión se hace de manera transparente. Vamos a lograr que en uno o dos meses más de trabajo sea posible en cada uno de los organismos de las diferentes áreas que brindan servicios a la población. En primer lugar. Y en segundo lugar, vamos a mejorar el tema de transparencia en cuanto a las cifras y en cuanto a la ejecución presupuestal. El proyecto Trujillo Ciudad Sostenible con el apoyo de la Cooperación Suiza, no solo trabaja en los temas ya descritos, tiene cuatro ejes fundamentales. El primero es el tema de planificación, el segundo es ejecución, el tercero es control interno y el cuarto es el fortalecimiento de capacidades. Actualmente lo que ya venimos ejecutando son los cuatro componentes, cada uno tiene un avance diferenciado. Los nuevos conocimientos adquiridos serán replicados a través de talleres y charlas a funcionarios de otros municipios de la provincia. De esta manera se trabajará articuladamente en mejorar la gestión edil a favor de la comunidad. La Cooperación Suiza apoyará también a la Universidad Nacional de Trujillo para el proceso de acreditación internacional para tres de sus laboratorios, lo cual es un proceso clave para el área agroexportadora de la región.